Edu, ¿cómo estaba esto? Fuerte, digamos, si trae dinero, amor, buena vida, estoy como nuevo, salud, como nuevo. Marta es la que sabe, que hay que preguntarle, porque además ya tuvo su hija y tomó como... O sea, tiene una buena aventura. Bueno, Marta, cuéntanos un poco, ¿cómo empieza esto? Empieza porque yo tengo una prima, la señora de Betty, la mamá de las chicas, que lo hace, y me invitaba siempre a tomar. Vení Marta a tomar un reguito de Pachamama, vení un reguito. Y el año pasado, cuando yo fui a tomar, dice, ¿por qué no te la hace en tu casa esa? Dos años ya. Y bueno, me dio ella la ruda, que tiene unas plantas de ruda, que Dios mío, y yo compré la caña ahí de Beltrán, y anoche me preparé, ya está enterrada ahora. Hace tres años aproximadamente que lo hace. Sí, pero ella hace como diez, ella hace mucho. Y cuéntenos, ¿cómo es esto? ¿Usted la entierra durante un año a la caña con ruda? Todos los veintinueve, ¿hoy qué es? ¿Primero? Sí. Bueno, todos los primeros se destapa. Ahora yo hasta el primero de septiembre, de agosto, septiembre, tengo la otra enterrada, ya hice para el año que viene. Ya la preparó hoy a la mañana. Ya la preparé hoy a la mañana. Ayer compré la caña, ella me dio la ruda, la lavé, toda bien, y hoy ya la preparé y la enterré en el mismo pozo. Ah, ¿se elige un lugar específico del patio o siempre tiene que ser en el mismo lugar? No, 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 cualquier lugar. Pero yo para que, cuando me cortan el césped y eso, no, viste, le pongo arriba un azulejo, algo que marque que ahí está ocupado, y arriba le pongo una pavadita, algo, entonces cuando los chicos cortan el césped, no le pasan arriba. Y las vecinas, la familia, ¿vienen acá a probar? Sí, sí, ya María. María fue la que más tomó, me parece. Y el Mario está mañana temprano, y ahora ya vino el Juan Cora también, y voy a invitar a todas las chicas que vengan. ¿Para cuánto rinde esto aproximadamente? No sé, yo, viste, bueno, hasta que tenga le doy, después. Son tres traguitos y hay que respirar en el medio, dijo usted. Sí, son tres traguitos, si te la aguantá, uno, doy, tres, y no, no. Pero sí, no te hace nada. Y hace efecto, hace el efecto que uno quiere, o sea, ¿para qué sirve tomar la caña con ruda? Para la salud, para el dinero, para el bienestar, la familia, todo. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas, viste, de dinero a lo mejor, pero problemas de salud, algunos en las piernas, ya estoy grande, pero no, con los chicos todo bien, la casa, la familia, todo hermoso. Usted dice que a Eduardo le va a funcionar haber tomado. Sí, le va a andar, sí, sí. Bueno, vamos a ver, el año que viene tenemos que volver a ver si hizo efecto entonces. Bueno, vengan, vengan, encantada.